Buenas tardes. Me dirijo a quienes están en esta Cámara y también a la ciudadanía en su conjunto. De hecho, si logramos hacer un poco de pedagogía, porque seguro que muchas y muchos en algún momento hemos tenido una conversación entre amigas, entre amigos o quizás con la familia y nos puede haber salido algún argumento cuñado en el que diga que esto de la brecha salarial no debe ser verdad. Entonces, si conseguimos también romper algún cliché y desmontar alguna idea, pues mejor. Se suele creer que la brecha salarial se trata de una discriminación directa, pero eso no es nada exacto. Porque es verdad que hay una parte que sí se explica a partir de la discriminación directa debido a cuestiones como que por el mismo puesto de trabajo, con condiciones laborales similares, la retribución sea menor por una cuestión de género. Pero esto es responsabilidad del propio empleador y esto es ilegal. Y esto se podría atajar mediante el incremento de las inspecciones laborales. Pero además ocurre que el grueso que explica la brecha salarial deriva de una situación más compleja que tiene que ver con la segregación horizontal. Estos son los sectores feminizados. Tiene que ver con la segregación vertical, que no techo vertical. Esto es el techo de cristal. Y con el tipo de jornada o el efecto superwoman, por llamarlo de alguna manera. Sobre el techo de cristal, frente a una visión que justifica que las mujeres ocupan puestos de trabajo con menor responsabilidad porque han accedido al mercado de trabajo más tarde históricamente, el hecho es que este patrón se repite en el tiempo y tiene sus causas arraigadas en la concepción patriarcal del imaginario social. Pero también en que las carreras profesionales de hombres y mujeres empiezan a divergir a partir de la etapa de la maternidad y paternidad. ¿Se acuerdan del castizo Bertín Osborne preguntándole a Casillas si su mujer, la periodista Sara Carbonero, volvería al trabajo tras haber sido madre? Pues no fue en otra época. Fue hace un año. Fue en nuestra televisión pública, que pagamos todas y todos, y fue en horario de mayor audiencia. Por eso, la propuesta de la PINA de establecer permisos iguales e intransferibles, no solo decentes, intransferibles y pagados al 100% como medida para que no haya un mayor coste para el empleador si contrata a hombres o mujeres, es clave, al igual que el establecimiento de la gratuidad de las escuelas infantiles. El problema de esta segregación vertical conlleva que la maternidad supone una salida del mercado de trabajo de las mujeres que lastrará su carrera profesional, porque ahora mismo lo que nos dicen los datos es que a partir aproximadamente de la treintena las mujeres salen del mercado de trabajo y muchas de ellas no se vuelven a incorporar nunca. Hecho que después tiene repercusión obvia y lógica en que las pensiones de las mujeres son, claro, menores que las de los hombres. Sobre la segregación horizontal, podríamos hablar de los sectores feminizados y seguro que no hace falta pensar mucho que es evidente cuáles están más feminizados. Tenemos la sanidad, la administración y la hostelería que presentan tasas más elevadas de brecha salarial. Esto tiene que ver con, por ejemplo, que dentro del sector sanitario, los hombres ocupan por lo general los puestos de médico y las mujeres, por lo general, los puestos de enfermería. Y esto se traslada así a la diferencia de salarios menores para las mujeres. Esta segregación horizontal responde a un componente más estructural que deriva primero de que las mujeres han accedido al mercado de trabajo a través de actividades asociadas a los roles de género femeninos como el cuidado o el trabajo doméstico. Sectores que ya tienen de por sí mayor tasa de precariedad y peores condiciones de trabajo. Y verán, el tipo de jornada es clave. La jornada es, a tiempo parcial, algo no voluntario y una figura contractual que utilizan mucho más las mujeres que los hombres porque les permite compatibilizar el trabajo de los cuidados con el trabajo productivo. Las mujeres nos introducimos en el mercado de trabajo, pero a la vez no ha habido ninguna corresponsabilidad por parte de los hombres en el trabajo de los cuidados. Así que tenemos no una jornada partida, sino una doble jornada para las mujeres. Como se han hablado mucho de números, solo me gustaría añadir que si tenemos una tasa del 23,25% en territorios como Asturias, del que yo soy, esa tasa sube al 27% de desigualdad entre hombres y mujeres. Así que si para cobrar lo mismo, para tener la misma retribución, los hombres trabajan 12 meses y las mujeres 16 meses, esto equivale a que a lo largo de la vida laboral de 35 años a 11 años y medio más de trabajo para percibir las mismas cantidades. Así que mientras los hombres trabajarían 35 años, las mujeres trabajaríamos 46 años y medio, un poco más en Asturias. Y por esto insisto en que es necesario establecer los permisos de paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Es necesario incorporar en la cultura empresarial de nuestro país el establecimiento de diagnósticos y planes de igualdad para las empresas y que se cumplan. Y eso pasa porque las Administraciones sean ejemplares a tal efecto. Actualmente el desarrollo de los diagnósticos y planes de igualdad dentro de las Administraciones públicas no se está cumpliendo, no está cumpliendo con la propia ley de igualdad ya aprobada. Está sobre el papel, sí, pero no se cumple. La mejora de las condiciones laborales ayuda más a las mujeres y lo que tenemos es una situación en la que gracias a dos reformas laborales no hay ni posibilidad ni siquiera de negociar los convenios. Esto les va a sonar, pero si hablamos de esto necesitamos derrogar las dos reformas laborales que han vulnerado nuestros derechos y nuestra capacidad de negociación colectiva. Y como voy recibiendo la llamada, creo que se ve que este es un problema y así en las próximas conversaciones cuando les digan que no existe la brecha salarial pueden decir, no, tenemos una explicación muy clarita en algún vídeo de YouTube. Como digo, este es un problema estructural, este es un problema que no tiene una única causa y desde luego que no se soluciona solo con hacer el día de, como encontramos una PNL hace unos meses, de la necesidad de un día de la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y familiar. Para esto hace falta afrontarlo con responsabilidad. Si hacen falta, escuelas infantiles públicas de 0 a 3, permisos igualitarios e intransferibles, una red pública de cuidado y la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias.